Maldada 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 No sé qué va a pasar, la vida no es esencial No sé qué va a pasar, la vida no es No sé qué va a pasar, la vida no es No sé qué va a pasar, la vida no es No sé qué va a pasar, la vida no es No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar, la vida no es No sé qué va a pasar, la vida no es No sé qué va a pasar, la vida no es No sé qué va a pasar, la vida no es No sé qué va a pasar, la vida no es No sé qué va a pasar, la vida no es No sé qué va a pasar, la vida no es No sé qué va a pasar, la vida no es No sé qué va a pasar, la vida no es No sé qué va a pasar, la vida no es No sé qué va a pasar, la vida no es No sé qué va a pasar, la vida no es Y a cada hora volveremos a encontrar Sacra de luna llena, sopra de luna llena Sacra de luna llena, sopra de luna llena Antes el ser era uno, y los dioses infinitos Y ahora el dios es uno, y las hermanas infinitos La verdad es que es la pincada, que quita a la pared Al donde siempre hemos tenido la paz La muerte sigue siendo fuerte, y los dos tres, que son no vivos La muerte sigue siendo fuerte, y los dos tres, que son no vivos Y a cada hora volveremos a encontrar Y a cada hora volveremos a encontrar Y a cada hora volveremos a encontrar Sacra de luna llena, sacra de luna llena Y a cada hora volveremos a encontrar Y rieem piensa dentro de la armadura del mundo ¡Alicia se fue! no te me confierta en quien el candidato es universal En la espalda del ama y grito del trueno que te muevo en el suelo no podes defenderse de mis armas y entre varias pruebas Hechiceros y ocultistas, preparan una misa, donde los siglos y los sequios, se cruzan el universo. Hechiceros y ocultistas, preparan una misa, donde los siglos y los sequios, se cruzan el universo. Hechiceros y ocultistas, preparan una misa, donde los siglos y los sequios, se cruzan el universo. ¡Suscríbete al canal!